¡Gracias! Su infancia no fue como la que se vive en un cuento de hadas Y aprendió a crecer que la vida es dura y que hay que enfrentarla Sabino nació, pasó al cruzado y se rey se vistió A España llegó y en Inglaterra su fuerza mostró Por ser intento dentro de la cancha y dando la vida en cada jugada Con la chimpieza de un ganador te enseña que se puede ser el mejor Dale, pico y cari, es un perro de fresa que manda en la cancha Dale, pico y cari, el pico y cari No olvidaré que cuando te buscaron nunca jamás Que siempre votó, que volcate con todo quienes se imponen Que sin hacer creer que en cualquier cancha se puede crucer Los chiles reentorniando el corazón con la intensidad Nadie le puede ser el mejor A lo tomelé A lo tomelé A lo tomelé A lo tomelé Gany Medell lo está llamando a todos para que se... A la manera de Gany Medell le está diciendo a los jugadores que se despidan del público ¡Vamos a saludar la gente buena! ¡Vamos a saludar la gente buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!